Son las seis de la mañana, trece minutos, y en las últimas horas la jugada política, el movimiento político se da en Medellín. Se da en Medellín con la salida de dos altos funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero para públicamente dedicarse a la campaña, apoyar a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Uno de ellos es Esteban Restrepo, exsecretario de gobierno de la ciudad de Medellín. El señor Restrepo está con nosotros a esta hora, buenos días Esteban, gracias por acompañarnos. Buenos días, Luis Carlos, mesa de trabajo y a todos los ciudadanos que nos están oyendo. ¿Por qué se va usted con Gustavo Petro? Bueno, Luis Carlos, yo siempre he sido un constructor del cambio. Desde hace diez años venimos en procesos de activismo, desde el partido El Tomás, la de la Paz, hemos estado en muchos movimientos, y yo realmente voté por Gustavo Petro desde hace cuatro años. Entonces, ante la necesidad de apoyar y empujar y de trabajar por, sobre todo en Antioquia, que claramente los datos mostraron que Federico Gutiérrez fue una votación importante, pero que Gustavo Petro también ha crecido sustancialmente, si comparamos las consultas de hace cuatro años con esta consulta. Cualquier dato, la consulta de Gustavo Petro sacó 70 mil votos, o si lo queremos llevar a cámaras, unos 20 mil votos con la izquierda, en Medellín hace cuatro años y esta vez el Paz sacó 122 mil votos. Y así pues hay un crecimiento importante en Antioquia también, si queremos comparar datos con datos. Sin embargo, nosotros creemos y estamos convencidos que Gustavo Petro va a ganar en primera vuelta y es necesario y perentorio que si Antioquia cambia, Colombia cambia. Y es por esa razón que el fin de semana conversamos el secretario de Inclusión Social y yo, conversamos con el alcalde, le dijimos que queríamos dar un paso al frente. Él nos respetó la decisión y renunciamos el día lunes y ayer hicimos el pronunciamiento oficial por parte de Juan Pablo y por parte mía de adhesión al Pacto Histórico. Vamos a estar desde el Movimiento Independiente, que es el movimiento con el que llegamos a la Alcaldía de Medellín. Vamos a estar ayudando, no solamente al pacto, sino a recoger sectores que no están hoy con Gustavo Petro, sectores liberales, sectores sociales, sectores culturales, sectores políticos, sectores empresariales, que hay que llevarles el mensaje del cambio, de la transformación y que también desmitificar un poquito a Gustavo Petro en Antioquia de todas las cosas que se han encargado de decir algunos políticos y empresarios, pero también de contar lo que Federico Gutiérrez ha hecho o no ha hecho por la ciudad. Oígame, doctor Restrepo, con los buenos días. ¿Le parece correcto dejar usted un poquito el tufillo sobre la administración de Daniel Quintero de que en el fondo no se sabe desde hace cuánto le estaban trabajando a la campaña de Gustavo Petro que había una intervención en política y sobre todo que también, digamos, de alguna manera deja usted tirado un trabajo de Medellín, un trabajo importante en la ciudad de Medellín para irse a hacer política, politiquería? No, politiquería no, política. Politiquería es cuando uno hace actos corruptos con la política. Lo que nosotros estamos haciendo es política transparente y política de cambio. Realmente, si nosotros estuviéramos desde la administración trabajando, pues no hubiéramos renunciado. Sería más fácil y sería muy cómodo para nosotros desde lo personal, entonces, seguir con un cargo, seguir con unos sueldos, seguir con todos los beneficios, pues, de ser secretario o secretaria de despacho. Entonces, tomamos la decisión de renunciar a todo eso para seguir trabajando, como lo venimos desde hace 10 años, por el cambio y por la transformación de Antioquia y del país. Entonces, yo creo que ese tupillo se desmitificó ayer con la salida de nosotros precisamente, porque si desde la administración se estuviera ayudando, pues nos hubiéramos quedado allí adentro. ¿Nos hubiéramos quedado allí adentro? Es decir, ¿la administración de Quintero sí le está ayudando a Petro? ¿Eso es lo que quiere decir usted, señor Restrepo? Con lo buenos días. Le habla William Calderón. Hola, William. No, contrariamente. Precisamente dije lo contrario. Si realmente la administración de Quintero estuviera ayudando desde su... Estuviera ayudando desde adentro, pues nos hubiéramos quedado adentro. Realmente la demostración de que no estamos ayudando desde adentro es que salimos. Salimos porque estamos convencidos de que la política se hace en las calles, repartiendo volantes, hablando con la gente, y eso es lo que vamos a hacer Juan Pablo Ramírez y yo durante todo este tiempo. Doctor Restrepo, ¿esta decisión obedece a una estrategia del alcalde Quintero de trabajar por la campaña petrista en Medellín? ¿O es una decisión aislada, que no tiene nada que ver, no la conversó con el alcalde y usted tomó la decisión libremente? No, eso es una decisión muy personal. Yo vengo construyendo desde hace muchos años con un equipo político y activista y nosotros hemos tenido, nosotros cuando ganamos la alcaldía, no la ganó únicamente, pues Daniel, sino un equipo que realmente tiene una determinación en cada una de las cosas. Tenemos visiones, la mayoría encontradas, otras diferentes. Nosotros le manifestamos que le presentábamos la renuncia y que íbamos a dar un paso al frente a liderar esta campaña. Él no respetó y es una decisión personal del secretario de Inclusión Social y de Esteban Restrepo. Sí, exsecretario le pregunta a Santiago Ángel, ¿cómo ustedes le dicen hoy a los habitantes de Medellín que no estaban haciendo campaña desde antes, desde los cargos? Porque es que, pues esto no parece una decisión espontánea, sino planeada. Y usted estaba a cargo, por ejemplo, de recursos públicos, de adjudicación de contratos, de direccionamiento de la administración en Medellín con los concejales, tirar línea, en fin. ¿Cómo le explican hoy a ustedes a los ciudadanos que no estaban haciendo campaña, que no estaban administrando los recursos públicos en favor de la campaña de Petro desde los cargos? Bueno, Santiago, hay varias cosas. Primero, la Secretaría de Gobierno de Medellín es la secretaría con más bajos recursos de toda la administración. Realmente es una secretaría que no tiene casi nada misional. Tiene el recurso nomás de algunos funcionarios o contratistas. Y segundo es el tema de tirar línea al Consejo, pues, si estuvimos en Medellín, no funciona así. Si usted mira, hay bancadas conservadoras, bancadas liberales, bancadas de cambio radical, bancadas que no han estado con Gustavo Petro y es notorio y que no han estado con el pacto histórico y es notorio porque cada uno está con sus equipos políticos. Entonces, la realidad es que no es sino un rumor. Es un rumor que es fácil construir, es fácil decir, pero que realmente no tiene ningún sustento. Bueno, entonces, si usted se va a trabajar con la campaña de Gustavo Petro, pues, quiere decir que comparte muchas de las posiciones de Gustavo Petro para el país. Yo quiero hablarle, si usted comparte aquello de la democratización de la tierra, quiero preguntarle si usted comparte la posición de que las pensiones sean pasadas a ser dinero del Estado y manejadas por el Estado, por ejemplo. Bueno, varias cosas. Lo primero es que esa democratización de la tierra realmente es una reforma agraria que necesita el país. Realmente, el país ha tenido un problema de tierras y eso ha generado un conflicto incluso de guerrillas. Pues, eso hay que conocerlo. Segundo, eso no es una propuesta que solamente ha hecho Gustavo Petro en la historia. Esa es una propuesta que ha hecho desde Alfonso López Fumarejo, pasando por Luis Carlos Galán, pasando por Humberto de la Calle. Yo estuve en la campaña de Humberto de la Calle en primera vuelta y esa era una propuesta que se tenía. Realmente, Colombia tiene un problema de tierras porque es que hay un montón de tierras improductivas que solamente la tienen engordando el precio y engordando el ganado, pero que no genera ninguna utilidad, ni ningún desarrollo económico, ni ningún efecto multiplicador si lo llevamos a temas netamente económicos en el país. Si usted mira de Bogotá para abajo, hay una concentración de la riqueza bárbaro. Todos los departamentos de la Orinoquía tienen pocos dueños y poco se desarrolla. Como poco se desarrolla y como poca tierra o hay poca gente con mucha tierra, pues no hay ni bastante gente. Y eso sí es un problema que se tiene que resolver en el país. Lo que está proponiendo Gustavo realmente es hacer un catastro real, como cuando uno está en la ciudad y un lote, ya no es zona de alto riesgo o una zona industrial, sino una zona residencial y aumenta el precio, pues que realmente esa tierra pague lo justo y lo necesario de lo que vale comercialmente o acercado a comercialmente, porque es un avalúo catastral, la tierra. Hay tierras de 30 mil hectáreas que pagan, no sé, un millón de pesos anuales. Eso no es justo y por eso no se va a desatar el agro en ese sentido. Y esa es la propuesta. La propuesta es, oiga, prodúzcala o que se le aumentan los impuestos. Eso no se llama expropiación, lo han mitificado mucho. Eso es una democratización de la tierra o eso es una reforma agraria. Secretario, 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 venga. Si usted tiene una tierra con ganado, entonces usted se la va a quitar al campesino o al industrial porque usted considera que esa tierra no es productiva. No. Es lo que usted acaba de decir aquí en los micrófonos de la FM. ¿Por qué es tan complejo explicar esto? No, 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 no es tan complejo. Es que usted lo acaba de decir, secretario. ¿Cómo van a poner los parámetros para quitarle o no la tierra a los colombianos que la tierran y darle otro tipo de uso? Bueno, Luis Carlos, no, es que no es quitar la tierra, es cobrar el impuesto justo de lo que vale comercialmente la tierra. No, 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 secretario, usted acaba de decir que va a ser una reforma agraria y que usted apoya la reforma agraria y entonces que hay que quitarle la tierra a las personas que no la producen porque es que hay una concentración de la tierra vasta en el país. ¿Cuál es el parámetro? Secretario, no nos dé más vueltas, secretario. ¿Cómo va a quitar la tierra en Colombia? Venga, pues yo no le doy más vueltas. Venga, venga pues, pero explíqueme bien porque es que eso tan enredadito no nos funciona. A ver, explique pues. Venga, venga pues, yo le explico. Hágale, hágale que le estamos poniendo atención porque eso de quitarle la tierra a mí no me gusta, secretario. No, y a nadie, a mí tampoco. Porque qué tal que si le quitan, ¿usted cuántas casas tiene, secretario, por ejemplo? No. ¿Cuántos apartamentos tiene? ¿Su familia cuántos apartamentos? ¿Su papá cuántos tiene? Pues usted no. ¿Su papá cuántos tiene? Su papá tiene un apartamento. Un apartamento. ¿Su papá tiene un apartamento? ¿Cuánto tiene el apartamento? ¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento? Tiene dos apartamentos. Tiene dos habitaciones. ¿Dos apartamentos o dos habitaciones? Dos habitaciones. Bueno, listo. Entonces, usted, digamos que el parámetro es que la gente solamente puede tener una habitación. ¿Es justo que entre en el apartamento su papá y le quiten una habitación? Luis Carlos, mira, lo que pasa es que lo podemos llevar a casuística, pues, pero esa no es... Claro, a casuística. Es que de eso se trata, secretario. Finalmente estamos hablando de las cosas de los colombianos, suyas, mías y de los demás. Bueno, lo que pasa es que esa propuesta no dice eso. ¿Dónde dice que se le va a mochar la tierra a la gente? No lo dice en ningún lado. Eso es una interpretación que someramente... Que usted le acaba de dar, secretario, aquí adentro en los micrófonos, secretario. Por eso es que me da tanto pavor, secretario. Es el que está diciendo eso, eres tú. No, lo acaba de decir usted. Usted lo dijo acá, secretario. Lo acaba de decir acá, secretario. Para usted una reforma agraria es quitar la mitad de la tierra. Secretario, yo simplemente... No, para mí no. Yo lo estoy siguiendo en su discurso, secretario. Es que creo que se está enredando en los conceptos. No, venga, yo le explico, pues. A ver, yo le pongo atención. Explícame porque o no me hice entender o no me entendió. Es una de las dos. ¿Qué es una reforma agraria? Una reforma agraria es pensar en la visión económica desde la tierra ante el país. Eso es una reforma agraria. Eso no es expropiado. Quitese ese nombre y quítese de quitarle la mitad de la tierra a la gente, de hacerme el ejemplo de mi papá que si tiene esas habitaciones le quita una. Eso no es eso. Eso no es eso. Una reforma agraria lo que plantea es, señor, usted tiene una tierra que vale 50 mil millones de pesos, va a pagar impuestos por 50 mil millones de pesos. Hoy no hay un catástrofe rural que diga que esa tierra que hoy vaya a preguntar al señor que vale 50 mil millones de pesos, que la venden eso. El catástrofe dice que vale 200 mil millones de pesos. Venga, secretario, pero es que yo creo que usted tiene un poquito enredados los conceptos. Una cosa es hacer un catástrofe acorde a la utilización de la tierra y otro es hacer una reforma agraria como la que usted dice. Entonces, no sé cuál de los dos conceptos, por favor, ayúdenos a entenderlo. No, es totalmente correlacional. Nosotros desde la Alcaldía de Medellín, solamente por citar un ejemplo, hay lotes que no están actualizados catastralmente y pagan por decir 5 millones de pesos al año. Cuando realmente ya existe un edificio y deberían de pagar 50 millones de pesos al año. Eso es lo que sucede. Toda la reforma agraria parte del catástrofe rural y está en la propuesta. Es que, secretario, lo que usted está diciendo ahí es la descripción del catástrofe multipropósito, no de una reforma agraria en el país. Es que lo veo como confundido, secretario. El catástrofe multipropósito no se ha desatado en el país. Claro que existe en el país, claro que existe en el país, que hay que mejorarlo. No existe. Pero, secretario, claro que hay que mejorarlo. El punto es, ¿eso qué tiene que ver con la reforma agraria, secretario? Ni siquiera en Cali, no existe en la realidad un capítulo concreto. Secretario, ¿eso qué tiene que ver con la reforma agraria, secretario? En quitarle la tierra productiva a unas personas para dársela a otras, secretario. Hay parte, no es quitarle de la tierra a la gente. Eso es un invento de la gente que no sabe que es una reforma agraria. Bien, no es quitarle la tierra a la gente. Es realmente que pague lo justo o, si no, naturalmente, por el efecto de oferta y de demanda y de mercado, si usted no es capaz de producirla para pagar siquiera sus impuestos, cambie el uso del suelo, cambie el uso de lo que está produciendo ahí. Y entonces, si el ganado no está dando plata, pues que yo he tenido ganado Luis Carlos. Y el ganado muchas veces no deja nada de utilidades, nada, nada. Uy, secretario, pero ahora usted me confunde aún más, porque usted hace un instante, me acaba de decir que solo tenía un apartamento con dos habitaciones y ahora me dice que ahora tiene ganado. Secretario, cada vez me confunde usted más. Luis Carlos, pero usted, ¿por qué, hombre? Pero porque usted tergiversaba todo, ¿no? No, lo estoy tergiversando, lo estoy escuchando, igual que toda Colombia, secretario. Eso es como preguntarle a usted, hermano, ¿usted tiene carro? Usted me dice, no. Y luego me dice que tiene moto. Pues tenía moto. ¿Cuál es el problema? No, pero secretario, usted está enredando mucho. He tenido familia ganadera y no mi papá, porque mi papá tiene un apartamento de dos habitaciones como ellos. Esa fue la pregunta suya. Secretario, venga, aterricemos un tema. Uno, un tema simple y es que el catastro multipropósito, usted lo ha dicho, eso es una herramienta que está en plena ejecución en Colombia, que le permitirá a las administraciones locales, regionales, como la gestión y como lo dicen los mismos, digamos, legisladores, la gobernanza de las tierras rurales desde su disposición y vocación. Ese es el catastro multipropósito. Va en desarrollo. Colombia se endeudó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, creo que son 200 millones de dólares, para empezar en su ejecución. Esto arrancó antecito de la pandemia, pero es algo que se está desarrollando. Decir, y valga la pena aclarar, por eso mi intervención, señor exsecretario, es que el catastro multipropósito se está desarrollando. Que el gobierno se ha endeudado, pero no se puede sembrar, digamos, ese manto de duda de quienes poseen un pedazo de tierra no pagan impuestos. Se paga impuestos y se paga en cada municipio, vereda y corregimiento. Y ir detrás de esos, digamos, de ese patrimonio de muchas familias históricas, emblemáticas, como se quieran llamar, pues es lo que, es la idea política que se tiene. Pero, catastro se está pagando y el multipropósito se está desarrollando. Créame, que el, pues, no, y yo le creo, pues, que la nación se endeudó, es que eso no es un, eso no estamos diciendo que no. Pero hoy, el catastro multipropósito no existe en lo rural, no existe, no existe en las ciudades aún, no existe. Y te lo digo con, porque conozco muy bien el tema, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, el catastro multipropósito está a 100%. No lo está. Menos va a estar en el Guaviare, en Guainía, en Baufel, en Putumayo. No existe. Entonces, hoy no existe. Está la idea y está muy bacano y hay un sistema de interoperabilidad entre diferentes capas de software, de datos abiertos incluso, pero realmente hoy no existe. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, vamos a ponerle visión, que es lo que le ha faltado al país en materia agraria. Bueno, cuál es la visión. Entonces, usted no puede decir que en esta región se siembran 200 cosas. ¿Por qué no hablamos con los campesinos y decimos, bueno, vamos a sembrar en esta zona aguacatejada, vamos a sembrar en esta zona naranjas, vamos a sembrar en esta zona aguacatejada, mango, y eso hace un encadenamiento productivo que realmente sí desata el agro en Colombia. Pero eso también un poquito hay que desmitificarlo, pues que democratizar la tierra. Eso es un hecho, es que por eso se crearon las FARC. Ahí nació las FARC. Por el problema agrario. Porque necesita una reforma agraria. No ha podido hacer nadie. Nadie. Y no ha propuesto infinidad de candidatos a la presidenta de la PUC. Bueno, si eso ya irnos hasta el tema del nacimiento de las FARC, muy lejos. Pero le queda la segunda respuesta, señor Restrepo, el tema de las pensiones. ¿Usted piensa que las pensiones debería manejarlas el Estado y no, digamos, como se está haciendo hasta el momento, pues finalmente son, pues es la plata de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, realmente el Estado tiene verbas. El Estado tiene un patrimonio con que responder. Realmente el tema de pensiones es un negocio financiero. Eso no está del todo mal, digo, del todo mal. Porque sí, hay un problema y es que el modelo de negocio de las pensiones a quien le conviene hoy es al sector financiero. Incluso cada una de las asimiladoras y cada una de las, de los bancos tienen una relación directa con fondos de pensiones. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? Más que hablar a profundidad de la propuesta del Estado, ¿qué es lo que no le gusta a la gente? Que cada año ve más allá pensionarse. Entonces, todos los, cada gobierno, los candidatos presidenciales dicen que van a subir un año más, dos años más, tres años más, la edad de pensión y la gente, lo que no le gusta es esa expectativa, porque la gente vio que sus padres se jubilan a los 52 años y ahora entonces es a los 58 y a los 62. Eso es lo que no le gusta a la gente. ¿Cómo hacemos un modelo financiero que se pueda lograr que la gente siga cotizando y pueda lograr con la misma edad, así tenga 40 años, con la misma edad se pueda jubilar y tenga esa esperanza de jubilarte por lo menos en la que existe hoy? Ese es como el problema que le ataña a la gente. ¿Dónde está la propuesta de Gustavo Petro? Oiga, hay un montón de plata que está usufructuándose por parte del sistema financiero, y hacen unas inversiones con la plata o con la captación de las personas, de las pensiones de las personas, y eso hacen unas inversiones. Ejemplo, protección, entonces hace unas inversiones de censura, hace unas inversiones en argos, etcétera, y eso le genera una rentabilidad en el modelo financiero. Y lo que cree la propuesta de Gustavo Petro es que esa intermediación está muy alta y es más fácil que el Estado, como lo hace Colpensiones, puede tener una intermediación más baja y por eso usar esa plata... Venga, secretario, salgámonos de ese tema que el tema de las pensiones sí lo veo muy enredado y un galimatías que puede ser dañino y puede contribuir a la desinformación. Y realmente creo que no es su tema escuchándolo. La edad de pensiones no se cambia cada año. Ese tema es de 1993, está estipulado. 57 las mujeres, 62 los hombres. Coexisten dos sistemas pensionales, uno público y otro privado, el de los fondos. Y lo que se viene dando es que gran parte de los fondos privados, de los cotizantes, se pasan, 10 años antes de lograr su pensión, a Colpensiones, pero digamos es un tema muy enredado y por escucharlo, sus precisiones nos alargaríamos mucho tratando de explicarle cómo funcionan las pensiones en Colombia. Mi pregunta va hacia otro lugar, exsecretario, y es ¿usted ve al alcalde Daniel Quintero siendo ministro de Petro después de que termine su administración en Medellín? No, yo no creo. Yo creo que Daniel Quintero se tapa más grandes cosas. Hombre, es que ahí están los datos. Es que es muy complicado uno, pues como todos los días, alguien dice algo, un troll dice algo, cualquier persona dice algo. Es como yo decir que cualquier empresario ayer se compó un avión. ¿Y dónde sustento yo eso? Yo soy una persona que tengo 29 años, que lo que hago es trabajar desde siempre, incluso antes de arrancar mi universidad. Yo no soy un tipo rico, pues yo no poseo grandes bienes. Tengo una moto a nombre mía, estoy pagando arriendo, me ha gustado que, como os digo, familiarmente tener ganado. Yo he tenido 30, 40 animales en ganado. Eso no es para nada ostentoso. Es decir, todos también han dicho que Daniel Quintero me ha regalado mi apartamento, pero ¿de dónde? ¿De dónde un alcalde va a regalar un apartamento a alguien? Pues eso no es ni siquiera lógico. Es simplemente entender qué hace un secretario de despacho y qué posibilidades tiene uno de volverse rico ganándose la plata que gana un secretario. Pues secretario, ahí está su respuesta. Le agradecemos muchísimo por darnos unos minutos aquí en la EFM. Ha quedado clarísimo a sus posiciones y sus conocimientos sobre los temas. Le agradezco mucho y mucha suerte en su campaña. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, muy querido. Gracias, muy amable Esteban.